Sabemos que nos enfrentamos a un contexto mundial que no es favorable, como muy en lo explicado en reiteradas oportunidades durante esta convención, los precios en los minerales, el descenso de éstos y en la medida también de que éstos influyen en la recaudación y en lo que a nosotros como gobiernos subnacionales nos corresponde recibir, sobre todo la región Arequipa, sobre todo aquellas regiones que hemos sido desgranadas como cano independientes, porque en los últimos años digamos que esa ha sido la fuente de recursos más generosa que ha permitido avanzar en la evolución de obras públicas que también de alguna manera ha contribuido a reducir brechas de infraestructura, hoy nos encontramos ante un escenario que no es fácil, al contrario, que nos supone redoblar esfuerzos para poder asumir también responsablemente ese rol que nos toca a los gobiernos regionales. Arequipa ha crecido económicamente, incluso encima del promedio nacional. En este marco de nuevo dinero, en un marco también de proceso de centralización, donde aparece un nuevo actor en la estructura política del país, que somos los gobiernos regionales. Y como dice también la ley, debemos ser como los verdaderos promotores del desarrollo integral de las zonas que nos toca finalmente por andar. Gracias. 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 Gracias.